Un imán se apega a otro imán. No es cierto, o sea, los imanes en sí se pegan, ¿no? Y están adheridos uno con otro, por lo que es la fuerza magnética. Sin embargo, sabemos que si ponemos, ya, ponemos en este caso una hoja de papel entre los dos imanes, pregunta, antes de que yo haga el experimento, muchachos, ¿tú crees que la hoja de papel va a evitar que todos los imanes se peguen? ¿Será suficiente la hoja de papel entre los dos para evitar que estos dos imanes se peguen? ¿Evitará esa hoja de papel que estos imanes se adhieran uno a otro? Mucho lo piensas, ¿ah? La verdad es que no, o sea, la verdad es que sigue, ya, la verdad es que sigue pegándose un imán con otro imán. Y eso, y eso básicamente, muchachos, se debe, ya, a que la hoja de papel no ha sido, pues, un elemento que, que puede evitar eso. Pero lo curioso, ya, es que para que esto pase, muchachos, ¿de acuerdo? Para que esto pase, las líneas de campo magnético de un imán han interactuado con las líneas de campo magnético de otro imán. En otras palabras, esto ha pasado. No, disculpen por amor, chicos, ¿de acuerdo? Créeme que hay un buen motivo por el cual esto es decir. Ya, a ver. Entonces, el detalle con esto... Espera un ratito. Ya, el detalle es que lo que pasa es que este es un imán. Este es el norte. ¿Está bien? Y por este lado está, pues, el sur. De esta manera. El detalle, ya, es que de norte a sur, o sea, por acá aparecen las líneas de campo magnético. Aunque no lo creas, pues, así son. Las líneas de campo magnético de uno de los imanes va directamente hacia el lado, hacia el lado sur del otro imán. Entonces, básicamente, los imanes empiezan a moverse de esa manera. O sea, el punto, muchachos, ya, es que básicamente si tú colocas una hoja de papel como lo que has visto que coloqué por acá. Como has visto también en el experimento, pues, la hoja de papel no fue suficiente para que, ya, para que estas líneas dejaran de pasar, ¿sí o no? Por lo tanto, las líneas de campo magnético pasaron igual a través del papel de esa forma. ¿Qué es lo que trato de demostrar con eso? Lo que pasa, muchachos, ya, es que allí, por ejemplo, estamos encontrando algo que se llama flujo magnético. Eso es el llamado flujo magnético. El flujo magnético, ya, el flujo magnético, muchachos, viene a ser una magnitud de tipo escalar. O sea, es una magnitud, ya, es una magnitud que se caracteriza, ya, por ser solamente una cantidad numérica, nada más. El detalle, ya, el detalle es que esas, ese flujo magnético se origina por lo que acabas de ver, es decir, va a haber una determinada área, una superficie, interactuando con un campo magnético. Por ejemplo, acá tengo a la superficie, acá tengo al área, y por acá voy a dibujar las líneas de un campo magnético. Ahí, ya, ¿ves? Las líneas del campo magnético por ese lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como ven ustedes, hay una inducción magnética que cruza a través de esta determinada área. Entonces, lo que vamos a notar en este tipo de situaciones es lo siguiente, ¿no? Acá nosotros podemos relacionar. ¿Qué podemos relacionar? Podemos relacionar, muchachos, ya, podemos relacionar el, en este caso, la inducción magnética con esta determinada área y sacar el flujo, sacar el flujo magnético. Profesor, ¿y el flujo magnético me van a pedir? Sí. Pero para eso tienes que tener a la inducción magnética, tienes que tener al área, al área, y también tienes que tener a un ángulo. Ese ángulo es este de acá. Le vamos a llamar el ángulo alfa, ¿ya? Y por lo tanto, el flujo magnético a través de esa superficie se va a calcular, ojo, eso es lo que van a aplicar ustedes. Van a aplicar acá el Bacchus. Ya está. De esa manera sería. Por lo tanto, ahí tendremos ya a la ecuación que usaremos el día de hoy. Va. Nótese, por favor, que acá se está utilizando, ya, a la inducción magnética, que el problema, estoy seguro que te lo va a dar siempre, al A de área, que sería de esta manera, y al ángulo, que siempre es muy importante. La unidad de medida, ya, la unidad de medida de este flujo magnético, su unidad de medida es, en este caso, pues, el Weber. Suena medio raro este nombrecito, ¿no? Pero bueno. Weber. Ahí está. De esta manera. Eso es muy importante tener en cuenta. Ya, entonces, bajo esta manera, nosotros podemos calcular un flujo magnético. ¿De acuerdo? Ya. Ah, eso sí. Quería hacer hincapié en lo siguiente. Este ángulo alfa que ustedes están viendo por acá está formado por dos elementos. Esos dos elementos son los siguientes. Uno es la inducción magnética, la del color negro, y el otro es este elemento de acá. Queda normal. Así se llama, ¿ya? La línea normal. Ahorita lo voy a etiquetar para que lo puedan ver. Entonces, estos dos elementos son los que van a participar allá. N es la línea normal. Así se le llama. N es la línea normal. siempre forma 90 grados con la superficie. Ya, es perpendicular a la superficie. a la superficie, ¿ya? Si hago hincapié en esto es por el ángulo, no quiero que te equivoques con el ángulo, ¿de acuerdo, chicos? Así que esa sería la idea en este tipo de caso. Y B es la famosa inducción magnética. Ahí está, esa sería la idea, pues, en este tipo de cosas. Nada más. ¿Está bien? Sí, es un momento de escalar, no tiene ningún tipo de dirección, chicos. Esa sería la forma de cómo tú lo trabajarías ya a lo que es ese problemita. Bueno, cualquier problema que venga donde te pidan el flujo magnético, ¿no? Entonces, esa sería la idea en este tipo de casos. Por ejemplo, si nosotros nos ubicamos en el problema número uno, en el problema número uno, por ejemplo, ahí tienen el valor, en el tercer renglón, tienen el valor de lo que es el campo magnético en Tesla. Aparte, tienes en este caso, pues, el radio que te va a servir para calcular el área. Por lo tanto, te van a pedir cuál es el flujo magnético a través de la espira. ¿Ya ves? Así nada más. Entonces, tú al toque en ese problemita número uno, no dices, Ah, ya. Si no, que los problemas van a tratar de apelar a la parte geométrica, chicos. Van a tratar de apelar a la parte geométrica. Entonces, es por eso que lo que vamos a hacer ya primero es, en este caso, obtener el área. El radio es bueno, pero necesitamos al área. Así que, por lo tanto, chicos, saquen el área de esa figura, el área de esa circunferencia. ¿No? Ahí está. Y sabemos que el área, o sea, el círculo, viene a ser igual a lo que es pi por radio cuadrado. Así sacamos geométricamente la superficie. Así que tú al toque dices, Ya me, profe, yo puedo. Chévere. Muy bien, chicos. Serían nuestras palabras pi El radio sería 20 centímetros, pero como ten centímetros, puedes pasarlo a metros. Si gustas, le puedes llamar 0,2. No hay problema para pasarlo a metros. 20 centímetros sería 0,2 metros. Y esto al cuadrado. ¿Está bien? Y ahí te quedaría ya el área. Ya tendrías tú al área. Y esa área sería igual a lo que es, ya, 0,04 veces pi. Ahí está. Si hay alguna duda en esta parte de acá, me avisa, no hay problema. Lo más importante es que este tipo de problemas se va a querer agarrar por la parte geométrica. Ahorita te ha dado una circunferencia y eso estamos haciendo. Estamos calculando el área de la circunferencia. Pero en otro problema puede darte un cuadrado. Entonces, tú tendrías que averiguar cómo calcular el área de ese cuadrado. Y usas la geometría para eso. ¿De acuerdo? En otro problema puede ser un rectángulo. Entonces, usas la geometría para calcular el área. Ya, por favor, no te vayas a olvidar eso. Y una vez que ya tienes el área, ahora sí, ya, ahora sí, vas a hacer lo siguiente. Para el flujo. Es que el problema te pide el flujo, ¿verdad? Ya, veí el flujo y el flujo se calcula como Vax. Por lo tanto, ya, por lo tanto, el flujo magnético es igual a Vax. Ya está, de esta manera. Y por lo tanto, muchachos, ya, por lo tanto, diremos lo siguiente. El flujo ya sería la inducción magnética. Es dato de problema. Creo que vale 0,25. A ver si lo corrobora, por favor. Sale 0,25. Ese sería la inducción magnética o campo magnético en Tesla. El área es 0,04. Pi. Ahí está. Y el ángulo, creo que salta a la vista. ¿Cuánto es? Ahí te han puesto 37 grados, ¿no? Ya, y sería, pues, 37 grados. Entonces, te quedaría esa expresión, ¿no? Te quedaría esa expresión como para resolver. Ya, y mientras vas resolviendo, muchachos, la idea es bastante clara, ¿no? Simplemente, el flujo, todo flujo que el problema te pida va a ser calculado de esta manera. No te vayas a olvidar más bien que Vax es la forma de cómo se trabajaría, pues, a ese flujo magnético. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, esa va a ser la manera, esa va a ser la forma. Si es que está ahí hay alguna duda o consulta, me avisa, por favor. ¿Sí? Pero esa sería la manera. Y, bueno, sale, de hecho, recontra decimalón la idea, ¿no? ¿Se han dado cuenta las claves? Ya, pero hay algo que sí quiero hacer hincapié y es en el ángulo, muchachos. Ya, y es en el ángulo. Ese ángulo siempre debe estar formado por lo que es la inducción magnética y con la normal. Ya, siempre la inducción magnética con la normal. Ese es el ángulo que debe de ir. Por lo tanto, si en el problema, pues, le están diciendo que es de la normal, creo que está así, ¿no? Ahí está, ¿no? De la normal, la normal siempre es muy importante porque eso te va a dar como una especie de guía donde ve el ángulo. Ya, por eso la normal siempre tiene que estar formando 90 grados. ¿Está bien? Así lo vas a tomar. ¿Ya? Entonces, siempre la normal va formando 90 grados. Y eso te va a ayudar porque de ahí no me vas a sacar a la inducción magnética y ahí se acabaría el ángulo. Entre los dos tienen que estar siempre. Por eso es muy importante eso. ¿De acuerdo, chicos? ¿Se cargó la respuesta? Ya, entonces, esa sería la idea. Bueno, en todo caso, muchachos, ya todo tiene que estar ubicado de esa forma. Ya, para los siguientes problemas ya lo hacemos igual, ya igual de igual forma. ¿Está bien? Bien, ya. Ahora, en el caso del problema número dos, si ustedes lo habrán notado también, en el caso del problema número dos, pues, dice que el flujo magnético a través de una espira cuadrada, espira cuadrada, para empezar, ¿qué es una espira? Una espira es simplemente una superficie. ¿De acuerdo ya? Una región que está encerrado de repente, pues, en un alambre. Sí, de repente está, pues, en este caso, encerrado en un alambre, ¿no? Por ejemplo, no, acá vamos a tener, pues, aún de repente, pues, un alambre, ubicado de esta manera, así. Y, bueno, pues, la forma es como si fuera un cuadrado, ¿no? Entonces, al formarlo como si fuera un cuadradito, ya, esto de acá, más o menos, vamos a tratar de darle forma de un cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una región y, obviamente, va a haber un área, una superficie. Esa superficie lo vas a calcular como lado al cuadrado. Bueno, geometría, en otras palabras. Ya, y esa superficie, esa área sí importa. Ya, así que, para ese problema dos, no tendrás una circunferencia, pero sí tendrás, ya, en este caso, un cuadrado. Ya, así que vamos a seguir leyendo el problema, a ver qué es lo que dice, ¿de acuerdo? A ver, vamos a seguir leyendo el problema número dos. Chicos, en el problema número dos, dice lo siguiente, ¿no? Flujo magnético a través de una espira cuadrada de tres centímetros de lado. Por favor, eso tienen que pasarlo a metros. No puedes dejarlo en centímetros. ¿Cómo lo vas a pasar a metros? Fácil. Dividiéndolo entre cien o multiplicándole por diez a la menos dos. Bueno, lo más importante, dice luego, ¿no? Colocada perpendicularmente a un campo magnético de dos por diez a la menos dos tesla. Dos por diez a la menos dos tesla. Ya. ¿Qué significa eso? Siguiendo los pasos de lo que el problema te dice ¿Ya? Siguiendo los pasos de lo que el problema te dice es que por acá tenemos una espira cuadrada, ¿no? Como es una espira cuadrada, ya, pues vamos a dibujar por acá, a tratar de dibujar por acá justamente el cuadrado, ¿no? Ya está. Entonces, ese sería el cuadradito tres centímetros de lado. De modo, ya, de modo, chicos, de modo, que ahí está el campo magnético. Profesor, ¿por qué lo coloca así? Porque el problema me está mandando, pues, el problema me dice que el campo magnético cruza perpendicularmente, lo cual significa en otras palabras que el gráfico más representativo de eso establecería esto, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí estaría formando 90 grados. Ya, ese sería la ilusión magnética. Ahí está. Sin embargo, chicos, sin embargo, ustedes saben que acá el ángulo importa un montón, ¿no? El ángulo es un montón, el ángulo es muy importante. Pero también recordemos que ese ángulo es formado por dos elementos. Ese ángulo es formado ¿por quién? Por la inducción magnética y es formado por la normal, lo cual significa en otras palabras que por lo tanto, muchachos, ahí tendremos al ángulo entre la normal y el campo magnético. Solo que acá ya tengo el campo magnético. Profesor, falta dibujar la normal. Claro, pero recuerda que la normal forma 90 grados con la superficie. Así que, si tienes que dibujar aquí también a la normal, cambio el color, tendrías que dibujar a la normal formando 90 grados. Eso significaría, chicos, atención con esto. Ya lo ponemos como propiedad. Ahí un ratito lo ponemos como propiedad. Tranquilos. Esta es la normal. ¿No ves que tiene que formar 90 grados? Ya, ahí está. Por lo tanto, quiero que observen los siguientes. El ángulo entre los dos. Date cuenta que, viendo la flechita, tanto la de color negro que la normal y tanto la inducción magnética que aparece por ahí, los dos están formando un ángulo, un ángulo muy pequeñito, un ángulo bastante, bastante, bastante pequeñito. ¿Alguien se ha dado cuenta del ángulo que están formando estos dos? ¿Sí? ¿Alguien se ha dado cuenta del ángulo que forman los dos? Nadie, chicos, de verdad, ¿están seguros? Yo creo que sí, ¿ah? A ver, haciendo un enorme esfuerzo mental, muchachos, creo que allí ustedes se van a dar cuenta que el ángulo ubicado entre la normal y entre la inducción magnética es un ángulo de cero grados, no sé si lo han notado, es un ángulo de cero grados. ¿Por qué, profesor? Porque ese ángulo, bueno, para que estos dos adopten esa forma, mira, para que esos dos tengan esa forma que ves ahí, es como si este de acá hubiera girado en este sentido. ¿Ves? Este de acá, con la normal, hubiera girado en este sentido. Y ahí están los dos. Entonces, es como si esta inducción magnética del negro hubiera girado así, pero obviamente si gira de esta manera, el ángulo sería cero grados. Por lo tanto, muchachos, por lo tanto, eso significaría que acá no es noventa el ángulo, el ángulo verdadero en realidad es cero grados. Ahí ya está. Por lo tanto, ya ese sería el ángulo entre los dos. Ya, el problema no pide el flujo magnético, ¿verdad chicos? Si el problema no pide calcular el flujo magnético, entonces tú al toque lo que vas a hacer es lo siguiente, nada más. El flujo magnético, un ratito, el flujo magnético va a ser igual a lo que es Vax. Así calculas el flujo magnético. Si no, creo que lo que estás viendo ahorita ya es básicamente, muchachos, un medio para lograr un fin. Ahorita estamos perfeccionándonos en esta parte de lo que es el flujo magnético, pero por algo es. Después, en un ratito más te digo porque saquemos cancha, saquemos experiencia con esto del flujo magnético, vamos. Si reemplazamos por acá, muchachos, el flujo magnético va a ser igual a lo que es la inducción magnética que te han dado de alto, el área. Bueno, es un cuadrado, ahorita voy a sacar el área de un cuadrado y acá va a ser con seno del ángulo y ahora obviamente sabemos que el ángulo ahí sería cero grados. Así que chicos, en otras palabras, ya tenemos todo lo necesario como para reemplazar en el Bacus y sacar nuestra respuesta. Así que vamos con todo. La inducción magnética por dato del problema dice que es 2 por 10 a la menos 2. Así que reemplazamos. Sería 2 por 10 elevado a la menos 2. Ahí está, de esta manera. Área, el área, bueno, el área sería fácil de sacar porque es área de un cuadrado y todos sabemos que geométricamente el área de un cuadrado es lado al cuadrado. todos sabemos eso, ¿verdad? Así que pongámoslo en práctica entonces. Sería 3 sobre 100, ya, 3 sobre 100 tienes que pasarlo a metros al cuadrado. Es el área. Ahora, si en todo caso no te gusta ponerlo como fracción, tus razones tendrás, bueno, pero puedes poner también como exponencial, no sé, como 3 por 10 a la menos 2. También lo puedes colocar así, lo elevas al cuadrado y si para algunos esto es mejor, bacán, no hay problema. Ya, sería así. Por lo tanto, muchachos, por lo tanto, lo tendríamos que tomar de esa manera. Al final, vamos a sacar el área del cuadrado. El área del cuadrado sería 9 por 10 a la menos 4. Ya te he dicho que cualquier duda me aviso nomás. E sería el área. Y ahí luego sería el coseno de 0 grados. ¿No? Ahí está. Recuerda que el ángulo entre los 2 es 0 grados. Por lo tanto, ya, por lo tanto, bueno, pues ahí no va a salir otro resultado. ¿Por qué? Porque sabemos, ya, porque nosotros sabemos, muchachos, que simplemente acá el órgano de los factores no hay tener producto. Sería 2 por 9 por 10 a la menos 6. Coseno de 0 grados. Sabemos que eso es como 1. Y por lo tanto, muchachos, ahí tendremos, pues, otro flujo magnético. Recuerden que el flujo magnético siempre se mide en Weber, ¿ya? En Weber. Lo que pasa es que está en centímetros, tigre. Por eso lo estoy poniendo así. Ya, como 10 a la menos 2 al cuadrado, 10 a la menos 4. Recuerda que es el área del cuadrado. Porque está en centímetros, hay que pasarlo a metros. Entonces, eso más que nada es por la conversión. Sí. Tener en cuenta que el lado, el radio, sea el dato que tienen, tienen que estar en metro. Ese era el chiste en este tipo de casos. Y bueno, muchachos, ya ahí ya salió la respuesta. Así es, Grecisita, muy bien. Esa sería la solución en este tipo de casos. Bien. Entonces, hasta ahí, ya creo que la idea de flujo ha quedado de manera ya plasmada. ¿De acuerdo? Pero antes de que vayan a tomar nota, ya voy a considerar este caso como un caso como un caso idóneo, ¿de acuerdo? Para una pregunta de adhesión, ¿de acuerdo? Vamos a colocar por acá nota. Nota 1. Ya, a ver. Ya, en general. Sí, ya, sí. La inducción magnética, ya, si la inducción magnética, ya, es perpendicular a la superficie, para otro problema, ya. Si un campo magnético entra perpendicularmente a la superficie, ya, a la superficie, muchachos, de un cuadrado, o de una circunferencia, de un rectángulo, no sé, ya, como sea. Entonces, ahí se va a cumplir que el ángulo es nulo. Entonces, ya, entonces, alfa es igual a cero grados, así como hemos visto ahorita. Y si eso pasa, créeme que ya no es necesario usar Bacchus. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando hablamos de un coseno de cero grados, el coseno de cero grados al final es uno. Y el uno, el uno de acá no alteraría, pues, al producto que está a su lado, ¿no? En otras palabras, cuando tengas este tipo de situaciones, recuerda que ahí el flujo magnético lo puedes calcular como el Bacchus, nada más. Lo puedes calcular como el Bacchus. Ya no es necesario Bacchus. De frente, puedes aplicar Bacchus. Y esto, pues, es tipo de pregunta del examen de admisión, chicos. De verdad, ya. En este caso, pueden hacerlo de manera más simple y así lo pondrían para cualquier tipo de situación donde el campo magnético entra de forma perpendicular. El problema en sí te va a decir que es perpendicular. Incluso, ¿no? Déjame decirte que si el problema no te dice cómo entra el campo magnético a través de una espira, no te da un gráfico, no es explícito en el texto, entonces, puedes tú asumir que ese campo entra perpendicular. Puedes asumirlo, ¿ya? Pero generalmente el problema te va a decir, generalmente el problema te va a decir que es perpendicular. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, no olvidarse de esta propiedad, guárdalo muy bien en tu corazoncito porque esa es la manera de cómo se trabaja en este caso este tipo de situación. ¿De acuerdo? ¿Ya? Así que, muchachos, hasta ahí, ¿ya? Cómo pueden tomarle una captura. ¿De acuerdo? Ah, bueno, algo que sí cabe acotar mientras terminan de hacerle la captura. Algo que sí es bueno acotar es que es decir que este flujo magnético también te puede salir cero. Sí, el flujo magnético también te puede salir cero. Sí, perpendicular sería así. Así sería perpendicular. Claro, claro. Sí, si lo giras al campo magnético entonces cambiaría la situación. Justamente a eso iba, ¿no? Normalmente los problemas como te estaba diciendo te van a decir ah, ya que el campo magnético es perpendicular a la superficie y todo eso. ¿Ya? Pero, ya, pero, también te pueden dar dibujitos. Por ejemplo, por ejemplo, así ven. Se pueden poner un campo magnético de esta manera y por acá pueden ponerte una espira. O sea, así, ¿no? de esta forma. Y eso, y eso, por ejemplo, también te demuestra la misma manera. ¿De acuerdo? Eso también es perpendicular. ¿No? Ahí, por lo tanto, el ángulo sería cero grados y ahí puedes aplicar va también. Entonces, yo, al menos en San Marcos, me he dado cuenta más que viene así en texto, que el campo es perpendicular, te florean así. ¿Ya? Creo que una vez nomás he visto que viene con dibujo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y un par de veces he visto que el problema te lo da, pero no te dice que es perpendicular, pero no te dice nada. Solamente, pues, ahí como te estaba diciendo, tienes que asumir nada más que sea así, de esa manera, ¿ya? Que es perpendicular. Generalmente, esto es lo que viene. Esto es lo que viene, no más. Por eso, hemos visto el problema 2, para que más o menos veas la forma de cómo, pues, es más común, más frecuente en una pregunta de examen de atención. ¿Ya? ¿Alguna otra duda más, chicos? Ah, el ángulo. Ah, claro. Por ahí me hablaban del ángulo. Claro, el ángulo sí, porque mira, ahorita, como es perpendicular, lo hemos tomado de esa manera, ¿no? Porque hemos querido calcular en este caso en la situación. Pero, por ahí me decían, pero profesor, ¿qué hubiera pasado si hoy tengo a la espira de esta manera? Acá está su normal, de esta forma. Y el campo magnético de lo que está así, profe, ¿qué hubiera pasado si ahora apuntaría para abajo, así? ¿Qué pasaría si estos dos son opuestos, ¿no? Así, de esta manera, si el campo magnético ahora va para abajo. Si es que esa es la forma, ya, si es que en un problema de repente te va a venir así, ahí el ángulo sería 180 grados. y el problema es que cuando es 180 grados, tú sacas el coseno de 180 grados y el coseno de 180 grados ya no te va a salir uno, ya no te sale uno, tampoco sale cero por si acaso. El coseno de 180 grados te va a salir en este caso como un negativo. Creo que todos saben eso por trigonometría, ¿no? Entonces, te va a salir negativo. Claro, entonces, si te sale el coseno de 180 grados negativo, ¿no? Ahí está, lo ponemos por acá. Entonces, por lo tanto, lo pondrías acá. Y ese valor implicaría que la respuesta sería un negativo. Así que, respondiendo a la pregunta por ahí, el flujo magnético puede ser positivo, tal como lo hemos visto ya en este problema. Pero el flujo magnético también te puede salir negativo, ¿no? Y eso va a depender mucho del ángulo que van a formar ellos. Entonces, guárdate esto en tu mente. El flujo puede ser positivo, puede ser negativo o también puede ser nulo. ¿De acuerdo? También lo puedes tomar de esa manera. ella sería la forma ya de cómo tú lo trabajarías con el ángulo. Pero tengan en cuenta el ángulo, el ángulo le importa bastante. ¿Ya? Espero que le quede clara la idea. Y si hay alguna otra duda, igual me avisan. nada más chiquita. Dios, qué horrible se escucha mi voz. ¿Ya? ¿Está bien? Ya, con el ángulo. Claro, también puede ser cero cuando el ángulo es 90 grados, por ejemplo. Ahí es otra cosa. ¿Cuál viene más en las preguntas? Así, como te vuelvo a mencionar, como por quinta vez creo que le estoy diciendo. ¿Listo? ¿Borramos entonces todo esto? Ya le tomaste captura, ¿no? Listo, muchachos. Ahora, la pregunta es ¿por qué hemos visto este detalle del flujo magnético? Ya, lo que pasa es que, chicos, el flujo magnético es un elemento importante porque a partir del flujo magnético nosotros ya vamos a utilizarlo a ese flujo magnético para calcular para hallar algo que se le conoce con el nombre de la inducción electrónica. ¿Cómo, cómo? Lo voy a repetir más fácil, ya más lento. Inducción no viene de que provocar, vamos a provocar nosotros, chicos, ya, inducción un efecto electromagnético, inducción electromagnética, ya, así, de esta manera. Ahí está, esa sería la inducción electromagnética. Ya, ¿Ves? Ya, Lo que pasa es que la inducción electromagnética, ya, lo que pasa es que la inducción electromagnética es un fenómeno en el cual nosotros podemos provocar ciertos, ciertos, cierta generación de ciertos elementos para hacer que estos funcionen a nuestro favor. ¿De acuerdo? Ya, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Me refiero, pues, por ejemplo, a que en base a electromagnetismo, o sea, en base, muchachos, ya, a pequeñas imanes de estas características son capaces de generar movimiento en otros cuerpos, ya, de generar movimiento en otros cuerpos, en serio. Para que me entiendan la idea, ya, a ver, vamos nosotros a colocar acá a un imán. Ya, acá tenemos un imán. Este imán está en movimiento, ya, este imán está en movimiento hacia una espira, chicos. Ya, ponte así en mente algo tan simple como eso. Un imán acercándose hacia la espira. ¿De acuerdo? Ya, ponte en mente eso nada más. El detalle, ya, el detalle con ello es que acá tenemos a nuestra espira. Ya, vamos a ponerle una espira, una espira cuadrada, de esta manera. Ya, ahí está. Listo. Entonces, ahí tenemos a la espira. Ya, ¿qué va a pasar? Como nosotros sabemos ya, chicos, por lo que hemos estudiado en lo que es el flujo magnético, ya, es lo siguiente. Por el lado norte, por el lado norte del imán, por el lado norte del imán, ya, en este caso van a salir las líneas de campo. Mira, por acá salen líneas de campo. Ahí hay una línea de campo magnético, por el lado norte sale otra línea de campo magnético y así. Hay varias líneas de campo magnético que van a salir. ¿De acuerdo? Ahí está. Y acá voy a dibujar a un par de líneas más. Ahí está uno. y ahí está el otro. Ahí está, de esta manera. Ya, ahí está. Entonces, date cuenta de que por ahí tenemos a las líneas de campo magnético de esta forma. Ya, sí, está cruzando otra vez el espira de esta manera. Ya, el detalle, chicos, ya, es que cuando un imán, ya, cuando un imán se encuentra en esta manera, está generando, ¿qué cosa? Está generando un flujo magnético. Observen el flujo magnético. Observen que hay líneas de inducción magnética que están, ¿qué cosa? Que están cruzando a través de esa espira cuadrada que aparece por ahí. ¿Ok? Ya. Pero, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿De acuerdo, chicos? Ya, hasta ahí lo voy a dejar la idea, pero de ahí vamos a retomarla en un momento más, sino que quiero que veas lo siguiente. A ver, a ver, vamos por este lado. ¿Qué pasaría si el imán se acerca hacia la espira? Si este imáncito se acerca hacia la espira, si este imáncito se acerca hacia la espira, date cuenta que ahí arriba he dibujado líneas, cuatro líneas del campo magnético. Estas dos líneas, mira esta y mira esta, estas dos líneas del campo magnético se desviaban de esta forma y no entraban en la espira. Pero, ahora, ya voy a hacer que, pues, entren por acá. Antes no entraban esas dos líneas de repente porque el imán estaba muy lejos. ¿De acuerdo? Ya, porque no estaba muy lejos. pero ahora, ya, pero ahora, como el imán se ha acercado hacia la espira, entonces, esas dos líneas que antes no entraban, esas dos que antes no entraban ahora van a entrar porque están más cerca. ¿Está bien? Ya, ahora están más cerca. por lo tanto, muchachos, ya, por lo tanto, ahora, quiero que observes cuántas líneas están entrando a través de la espira. Vamos. Observa cuántas líneas están entrando a la espira. ¿Ya la viste? ¿Ya la viste? Acá había dos líneas que entraban en esa espira rectangular, pero acá observas que entran cuatro líneas. Ya, profe, sí, está aumentando la cantidad de líneas. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, es que justamente, muchachos, el flujo aquí aumenta. ¿No ves que el flujo, te acuerdas hace un ratito que vimos, el flujo era simplemente con el campo magnético entraba en una espira, ¿sí o no? Ya, pero acá está aumentando la cantidad de líneas a través de la espira. Lo cual significa en otras palabras, chicos, lo cual significa en otras palabras, que básicamente el flujo está aumentando. Ya, acá lo vamos a colocar. El flujo, el flujo a través de la espira ha aumentado. Está aumentando de esta manera. ¿Ya ves? Está aumentando, ¿no? Ahí está. Está aumentando. Ahí está. ¿Ya? Entonces, ella sería la idea ya en este tipo de situación. ¿Ya? Ahora, básicamente, tú dirás, ¿y eso qué tiene que ver con la inducción electromagnética, profesor, que usted ha mencionado? Lo que pasa es que, chicos, Faraday, ya un tipo muy conocido, creo que ya lo escuchaste por electrostática, Faraday se encargó del estudio de lo que son los efectos electromagnéticos. De verdad, Faraday empezó con su estudio de los efectos electromagnéticos. A él no le interesaba mucho la electricidad. Él quería los efectos electromagnéticos. Así que Faraday hizo este experimento, un experimento básico como el que estás viendo por acá. Él se dio cuenta de que cuando apasaba esto, ¿Ya? Él se dio cuenta que cuando el imán se acercaba a través de la espira, el foquito se prendía. O sea, este foco que estás viendo por acá se prendía. El foco se encendía. Entonces, Faraday se preguntó, espérate, ¿por qué va a encender el foco? Normalmente, los focos tienen que encender cuando están conectados a una batería o a una diferencia de potencial, ¿no es cierto? Pero ahí esa espira cuadrada no estaba conectada a nada, chicos. Entonces, Faraday se preguntó, espérate, ¿por qué está prendiendo el foco si supuestamente el foco no está conectado a nada? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué el foco se enciende? ¿De acuerdo? Entonces, Faraday buscó la idea de esto y se dio cuenta de que eso pasaba porque justamente existía una variación ¿en qué? Una variación de flujo, ¿sí? Una variación de flujo magnético. Era la única aplicación, no había más, era el mismo imán, era la misma espira, no había, no había más factores. Así que eso le indujo a él a decir, ah, ya seguramente es por el cambio de flujo, ¿no? luego de utilizar la observación planteó su hipótesis, ¿no? Con su experimentación. No, pues caballero, debe ser el flujo, el único que está cambiando. Mira, de dos líneas pasó a cuatro líneas y seguramente cuando él se acerque más va a haber más líneas que entren a la espira. Así que ya, luego de probarlo una, dos e infinitas veces emitió su ley, la ley de Faraday, chicos. La ley de Faraday, la voy a colocar por acá, ya, es aquella ley que dice que toda variación de flujo, ¿sí? Que toda variación de flujo magnético a través de una espira ¿qué es lo que va a producir? Toda variación de flujo magnético produce, ya produce en una espira produce lo que es ya una fuerza de cromotriz. fuerza electromotriz, ¿no? Ahí está. Va a producir a una fuerza electromotriz. Bueno, para aquellos chicos que de repente están, pues, bueno, no produciendo el seño, un poco extrañados y eso, ¿qué cosa es? Bueno, es un voltaje en otras palabras. O sea, va a producir un voltaje. Toda variación de flujo que ocurre, chicos, ya en este caso sobre una espira cerrada, va a producir una fuerza electromotriz, ¿ya? O también llamado voltaje inducido. También se le llama así, o voltaje inducido. y es justamente la explicación que le da Faraday de acuerdo a esto, pues. O sea, obviamente, si el foco se prende, si hay corriente a través del foco, es porque hay un voltaje, tiene que haber un voltaje. Si el foco no hubiera prendido, se dice Faraday. Y es cierto, tiene que haber un voltaje para que encienda, pues, ese foquito. Pero ese voltaje, ese voltaje inducido, se preguntó Faraday, ¿de dónde ha venido? ¿De dónde ha venido esos 10 voltios, esos 8 voltios, esos 5 voltios? ¿De dónde ha venido? Vino de esto. O sea, en términos sencillos, si el imán se acerca, se respira, el foco se prende. ¿Por qué? Porque ese acercamiento va a generar un voltaje. Lo cual nos invita a pensar que si ahora el imán retrocede, también el foco se va a prender. ¿Por qué? Porque al retroceder, a lo inverso, a lo inverso. Al retroceder, al retroceder, ¿qué pasa? El flujo también va a cambiar. Ya sea que el imán se acerque, o sea, el flujo cambia. Y ese cambio de flujo por ley de Faraday tiene que producir un voltaje. Y por ese voltaje es donde el foco se prende. Es por eso que el foco se aprende. Por ese voltaje. No hay otra explicación, pero sí pasó, chicos. ¿Ya? Hoy en día, por ejemplo, esto es lo que se usa en los alternadores de los carros. ¿De acuerdo? Ya si un carro no funciona o su sistema eléctrico, son dos cosas. O es batería, voltaje. ¿No? O es batería, ¿de acuerdo? ¿O es el alternador? El alternador es más fregado de cambiar. Porque es una maquinita que funciona con este aspecto. ¿Dónde más se usa? Esos ventiladores de repente, pues, bueno, que no necesitan de repente mucha pila, ¿no? solamente una inducción electromagnética que funciona. ¿No? Otro, por ejemplo, vendría a ser en este caso, muchachos, ya, otro uso que se le da es un infinito. ¿Ya? Es, por ejemplo, en lo que es el, ya, los rotores electromagnéticos. Por ejemplo, motorcitos electromagnéticos, ¿no? Por ejemplo, yo vi una vez ya una especie de bobinado que era así con puros hilos de cobre, ¿de acuerdo? Y acá se le sujetaba de esta forma. Ahí está. De acá se le sacaban dos cablecitos. ¿Ya? De esta manera, ¿no? Ahí está. Y el detalle, el detalle es que acá se le puso un imán. Acá bajito hace un imán, ¿ya? Creo que era un imán más potente que esto, ¿no? Bueno, pero se le puso un imáncito así, acá al costado. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasó, chicos? Simplemente se le dio un golpecito a uno de los extremos de este embominado, un golpecito por acá y esto empezó a girar. Pero lo curioso es que no paraba de girar. O sea, no paraba de girar. ¿De acuerdo? Ya muchas PC, muchas computadoras se rigen bajo la misma idea. Esto de acá no empieza, no se detiene, sino que empieza a girar, 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 y nunca para generando así ¿qué cosa? Un voltaje, un voltaje y ese voltaje hace que este poquito prenda. O sea, no se necesita pilas, no se necesita baterías. La idea de Faraday fue una idea genial. Básicamente, crear corrientes eléctricas a partir de campos magnéticos o variaciones de flujo. Esa fue la idea de Faraday, nada más. Por eso, muchachos, ya ustedes van a encontrar múltiples casos acerca de la inducción electromagnética y cómo el ser humano lo ha aprovechado hasta el momento. ¿De acuerdo? Entonces, vamos al grano. Profesor, ¿cómo voy a calcular ese voltaje inducido? Es fácil. Si ustedes quieren calcular al voltaje inducido así como está, ¿de acuerdo? ese voltaje inducido se va a calcular como menos la delta de phi, o sea, la variación de flujo, tiene que estar presente la variación de flujo sobre el intervalo de tiempo. Esta va a ser la manera de cómo vas a calcular la fuerza electromotriz o voltaje inducido en este caso. Ah, una cosa más, acá se le multiplica por n. ¿Por n, profesor? Sí, lo que pasa es que n es el número de espiras. Así que en el problema te van a decir 20 espiras, 30 espiras. Bueno, ahorita hemos hecho la experiencia con una espira nomás, con una sola, pero de repente te van a hablar de más espiras. Entonces, por eso es que en ese sentido mejor le multiplicamos por n. Esto es justamente, muchachos, para calcular la fuerza electromotriz inducida. o voltaje inducido, o voltaje inducido. Esa es la fuerza electromotriz inducida. Ahora, esto de acá no he visto que te pregunten demasiado en los problemas. Lo que más te preguntan en los problemas, atención, es el valor de esa fuerza electromotriz inducida. Profe, creo que ya me confundí. ¿Cómo que el valor? O sea, la cantidad, no, mágico, la cantidad. Acaba con signo. Esta es la fuerza electromotriz inducida. Pero puede ser que en el problema te pidan solo el valor de la fuerza electromotriz inducida. Y si en el problema te piden el valor de la fuerza electromotriz, solamente ponle valor absoluto a todo eso. Nada más. Ya, valor absoluto nada más, chicos, no se preocupen. ¿Ya? ¿Para qué? Para obtener solo la cantidad. Ya, solo la cantidad. Así que no te vayas a olvidar de eso, ¿no? Si el problema te pide el valor de la fuerza electromotriz inducida, solo es esto nada más. Valor absoluto y ahí lo tenemos. La fórmula es la misma. Y eso sería todo, nada más. Ya, ella sería la manera. ¿Ya chicos? Entonces, ella sería la forma. Y esto es lo que más te piden, Por eso vamos a colocar por acá que esto es el valor de la fuerza electromotriz inducida. ahí está. Ya de esta manera. ¿ Truly esa sería la fuerza entonces ya saben ustedes que si quieren calcular eso así nomás sería chicos vamos a poner otro color no se ve muy bien ya está por lo tanto ya por lo tanto muchachos esa sería la fuerza de nitromotriz claro que no, lo que pasa es que acá si hay el riesgo de que te salga negativo en cambio acá no te va a salir negativo porque solo es el valor nada más, o sea la cantidad arriba te puede salir menos 20 voltios acá abajo te sale solo 20 voltios, nada más por el valor absoluto o de repente arriba te sale menos 5 voltios acá abajo te va a salir 5 voltios nada más es por el valor absoluto esa es la idea en ese caso ¿de acuerdo chicos? a la justa voy a terminar la clase ya ven este sería el número de espiras COVID ya está entonces esa sería la forma ¿alguna pregunta está ahí chicos? no es COVID ojalá fuera así no, 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 no tampoco ya, ok chicos no me de captura por favor profesor una pregunta ¿en qué caso se utiliza cada fórmula? de la fuerza electromotriz inducida y el inducida inducida ajá ya lo que pasa es que más más lo que vamos a utilizar si tu pregunta es ¿cuál más vamos a utilizar? es esta es de la que van a utilizar más solo la cantidad solo el problema te va a pedir la cantidad esto casi nunca no, al menos San Marco no te pregunta mucho por esto ya no, San Marco no te pregunta por este de acá que es tal vez uno de los más importantes ya así que si tu pregunta va referida ¿cuál de los dos voy a utilizar más? es esta la segunda esta de acá ¿y en qué casos en qué casos se utiliza el primero? bueno eso justamente son pocos bueno, la verdad a ver un ratito haciendo memoria no ha venido hasta ahora en San Marcos esto hasta donde yo sé hasta donde yo sé pero ya que me preguntas ¿cuándo se usa esto? esto es cuando te piden la fuerza electromotriz inducida como tal en cambio esta vez esto de acá es el valor o magnitud de la fuerza electromotriz inducida o sea las formas de preguntar son muy necesarias son muy importantes entonces es por eso que si ustedes ahorita chequean por ejemplo sus preguntas ahí van a encontrar ¿no? cálculate el valor de la fuerza electromotriz inducida la magnitud de la fuerza electromotriz inducida que se referencia a este segundo caso nada más ¿ya? y van a ver ustedes que es muy práctico de usar esto de acá no es común ¿de acuerdo? pero ya más viene lo que es en el examen de U ahí si va bien esto ya pero no no es común este sí más común ¿de acuerdo chicos? lo que sí no se vayan a olvidar todos es esto de acá porque esta es la conclusión justamente de ello ¿no? ya toda variación de flujo produce una fuerza electromotriz de tipo inducida ya ella sería la forma inducida ya tomen la captura por ahí por favor listo bueno chicos creo que ahora sí vamos con el resto de problemas ¿ya? y bueno borramos mientras observamos el problema número 3 o el problema número 4 en fin en el caso de lo que es el problema número ya el número 3 ¿no? te van a te van a dar una ecuación y te piden la fuerza ya en este caso electromotriz media inducida y en el problema 4 también te van a pedir lo mismo así que vamos justamente a ello chicos vamos a lo que es el problema 3 vamos a leer lo bonito ya a ver qué es lo que es a ver a ver con lo que es el problema número 3 dice el flujo magnético por una espira varía de acuerdo a y te dan una ecuación no fi ahí dice la letra griega claro que tú sabes que fi es la simbolización del flujo espero que lo recuerdes por favor ya dice fi es igual a t elevado al cuadrado más t más uno o sea lo que le están dando por ahí es el flujo magnético ahí está menos uno claro listo entonces ahí estaría la pregunta del problema era siguiente la pregunta del problema dice no es cierto ya determine la fe media inducida en la espira para el intervalo perteneciente del tiempo 2 hasta el tiempo 5 dice el problema ya bueno explicación ya de esto porque el problema te da esto miren chicos este de acá es el tiempo o sea el tiempo o sea el problema te está diciendo que este flujo magnético el flujo magnético que cruza a través de una espira ese flujo magnético va a depender del tiempo de verdad eso es lo que te están diciendo que esas líneas que están cruzando por una espira van a depender del tiempo y si el tiempo aumenta si el tiempo aumenta entonces el flujo también aumenta eso es lo que te están dando a decir con eso chicos es que el tiempo está aumentando o sea el tiempo varía el tiempo es variable entonces el tiempo cambia de acuerdo de lo que estamos ahorita en un momento de acuerdo ya luego va a ser otro momento mayor otro instante mayor por eso el problema te dice para t igual a 2 y para t igual a 5 o sea 3 segundos después ¿ves? entonces lo que van a hacer ustedes es uno comprender que el flujo cambia el flujo es variable y esas son buenas noticias ellas son buenas noticias el flujo va a cambiar segundo el tiempo aumenta y si el tiempo aumenta el flujo magnético también lo hará así que vamos a reemplazar estos tiempos acá arriba chicos vamos tiempo 2 reemplazando ahí arriba vamos el tiempo 2 ahí arriba ya el tiempo 2 si lo pones ahí arriba si lo reemplazas ahí arriba 5 saldría 5 ¿no? claro muy bien respondido el flujo inicial sería entonces un tiempo de 5 ¿no? ahí está pero tienes que tener en cuenta al menos 1 por favor así que poniéndolo acá arriba sería 2 al cuadrado 4 2 y unos 2 y por lo tanto sería 5 Weber ese sería el flujo inicial recuerda que el Weber es la unidad de flujo ¿está bien? ya luego por este lado por acá estaría el flujo final y ahora vas a reemplazar el tiempo 5 lo cual para ustedes es muy sencillo entonces cada vez que ustedes vean una propiedad claro cada vez que ustedes vean una propiedad como esta solamente lo que tienen que hacer ya es entender que esto te está diciendo que el flujo cambia y te vas a ver su resultado el flujo cambia y por lo tanto ya va a haber una variación del flujo bueno el 5 por acá sería 25 25 5 9 29 sería ya hasta 29 Weber entonces ahí es donde ustedes van a darse cuenta que el flujo efectivamente efectivamente el flujo ha cambiado ya el flujo ha variado profe y eso que tiene que ver es que chicos si el flujo ha cambiado recuerda la ley de Faraday que dice la ley de Faraday toda variación de flujo y ha habido acá una variación de flujo toda variación de flujo produce voltaje claro produce el voltaje exacto tienes razón ya así que notamos que esta variación de flujo magnético ya que es de 24 Weber no sé si te puedes dar cuenta ahí está va a producir como dice tu compañera pues un voltaje una fuerza electromotriz inducida así que muchachos vamos a aplicar acá la propiedad vamos a aplicar la propiedad y la propiedad dice lo siguiente la fuerza electromotriz inducida va a ser igual a quien menos ya menos variación de flujo sobre el intervalo de tiempo ya multiplicado por el número de espiras bueno no me he fijado cuantas espiras son ahorita voy a fijarme bien de acuerdo pero nosotros sabemos que se va a cumplir esta propiedad ya profesor y ahora que es lo que va a hacer simplemente lo que voy a hacer es calcular a él vamos muchachos si lo reemplazamos a él sería de la siguiente manera la variación de flujo creo que es bastante obvia 24 24 vuelve el tiempo el intervalo de tiempo el intervalo de tiempo sería el tiempo comprendido entre 2 y entre 5 3 y sería 3 pero por si acaso chicos estoy poniéndolo por acá por si la moscas ahora voy a fijarme cuántas espiras son aunque tú me puedes ayudar en eso cuántas espiras hay 100 espiras 20 espiras 30 espiras eso normalmente eso normalmente el problema lo dice y si no te dice nada le puedes poner como 1 pero el problema si es bien claro en eso no es cierto chicos ya el problema si es bien claro en eso el problema te dice que hay una espira mira solo sería de una espira nada más ya así que por lo tanto muchachos así que por lo tanto claro pues ya solamente le multiplicaría por 1 si pues sale 8 ya muy bien muy bien felicitaciones lo más ya menos 8 si pero como te piden la media creo no la media claro lo que pasa es que la fuerza electromotriz en sí se sale menos 8 pero como te piden la media la media es básicamente como el valor como el valor como la cantidad así que ahí sería la fuerza media 8 voltios nada más ¿no? entonces ya respondiendo a la pregunta pues en este caso el valor medio ya sería solamente 8 voltios y sí pues sale la clavecita en ese caso le hemos hecho un poco lentito este problemita para que puedas captar de cosa puedas captar lo siguiente ¿ya? puedas entender que esto es la ecuación que te está permitiendo aceptar tu respuesta ahí está de esta manera y que hay que entender que ahí el flujo es variable cuando te dicen que el flujo depende del tiempo ya cuando te dicen que el flujo va a depender del tiempo o sea ponlo como que es en este caso un flujo variable y eso es suficiente para que puedan ustedes aplicar Farlight ya nada más esa sería la respuesta muy bien chicos 8 voltios nada más te piden la media la pen media así que ese sería el resultado ya la cantidad no más ya algo similar puedes hacer en el problema número 4 porque en el problema 4 chicos en el problema número 4 ahí aparece una gráfica de verdad acá aparece una gráfica por favor nótese ya nótese que cuando ustedes analizan a la gráfica miren la pantalla un touch ya la gráfica esta rayita de acá está empezando desde 2 así que este 2 es el inicio y como es el inicio es el flujo inicial ese 2 es el flujo inicial de ahí está empezando la gráfica luego la gráfica nos muestra 14 ¿se han dado cuenta de ello? hay que 14 profesor y eso que tiene que ver es que básicamente 14 es como el flujo final o sea el flujo inicial sería 2 y el flujo final sería 14 aparte este 4 alguien me puede decir que es este 4 de acá no no es el flujo no es el flujo dense cuenta miren la pantalla dense cuenta que ya todo este eje es eje de tiempo y por lo tanto si es eje de tiempo este 4 caballero tendrá que ser un tiempo tiempo así es así es muy bien un tiempo el tiempo importa señor amiga de hecho que sí por lo tanto observen ustedes que ahí ya tienen todos los componentes todos los requisitos para poder aplicar su propiedad ya ves ahí está la fuerza la fuerza electromotriz inducida va a ser igual a la variación de flujo sobre el intervalo de tiempo ah por n ya por n por n por n ya ok por n no ahí está entonces ahí lo tenemos bueno en este caso chicos si queremos calcular nuestra fuerza electromotriz inducida sería la variación sabemos que el flujo inicial era 2 2 mira la gráfica el flujo inicial es 2 y el flujo final es 14 por lo tanto la variación de flujo de 2 hasta 14 sería pues de 12 2 sobre el tiempo claro y sobre el tiempo que es 4 muy bien y como el problema en el segundo renglón te dice que es una espira ya p por 1 nomás bueno ahí por la manera de cómo preguntan hallar la fem de la espira la clave debería ser menos 3 o por la forma de cómo el problema te dice hallar la fem en la espira la respuesta debería ser en este caso de menos 3 voltios pero como ahí ya le han puesto solamente 3 voltios nada más bueno vamos a marcarlo eso pero sería bueno aclarar que ahí estás calculando la magnitud o la magnitud de la fuerza electromotriz inducida ¿está bien chicos? nada más eso es lo que hemos hecho en este tipo de casa ¿de acuerdo? ahí está ya entonces esa va a ser la forma de cómo nosotros trabajamos a esta fuerza electromotriz inducida hasta ahí muchachos cuéntame si es que hay alguna duda alguna incertidumbre nada todo clarín seguros ya debería debería como lo vuelvo a decir debería salirte menos 3 voltios por la manera de cómo preguntan pero bueno no hay no hay una respuesta así que sí que vamos a marcar 3 voltios pero siendo claros siendo precisos de que ya ahí debían de poner menos 3 obviamente ya muy bien muchachos entonces esa sería la respuesta a ese problema ya número 4 vamos a lo que es el caso de problema 5 a ver en el caso de lo que es el problema número 5 ya en el caso de lo que es el problema número 5 dice una barra no te habla de una barra que es conductora que tiene un tamaño y que se mueve perpendicularmente al campo magnético no y de repente por ahí estás un poco perdiendo eso profe que tiene que ver la barra es que lo que pasa es que la barra la barra conductora también genera un voltaje en sus extremos ya y es por eso que para entender mejor esa situación vamos a colocar acá nota ya sería la nota 2 ¿no? nota 2 ¿qué es lo que ocurre chicos? lo que ocurre por acá es que ustedes un problema de repente van a tener pues una barra conductora así como nos cuentan por ahí cuando ustedes tienen una barra conductora muchachos que cruzan por un campo magnético con una determinada velocidad y hay un campo magnético que aparece por acá chicos entonces ya entonces ahí 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 está lo que hay que hacer ya es entender que va a haber un voltaje en los extremos de la barra ¿cómo es eso profesor? bueno poniéndolo en términos simples si tú tienes a una barra simple una barra que está moviéndose en lo que es un campo magnético en estos extremos de la barra llámese acá extremo A llámese acá extremo B en estos extremos de la barra se va a aplicar o calcular un voltaje profesor me suena tan difícil de entender no en realidad es esto si se han dado cuenta en la pila vamos a enfocarnos en la pila la pila tiene sus extremos la cabecita y la colita pero en los extremos tiene una diferencia de potencial acá positivo y acá negativo o sea se está creando en los extremos de la pila una diferencia de potencial y eso hace que las cosas funcionen cuando conectas la pila bien bueno que es igual para la y demuestra de que básicamente cuando una barra se mueve dentro de un campo magnético le pasa lo mismo esto se convierte como una pila anda profe de verdad de verdad pues se convierte como si fuera una pila tanto así que si tú le conectas con un cable de baja resistencia ya a los extremos lo sacas por acá un cablecito de acuerdo ya de esta manera este cablecito chicos termina en un foquito que creen que va a pasar con el foquito el foquito se prende o sea ese es el voltaje en los extremos de acuerdo entonces es por eso que este problema 5 y el 6 te van a pedir acerca ya de lo que es el voltaje en los extremos pero es así de acuerdo ya entonces en los extremos ya en los extremos de la barra se establece un voltaje ya se establece un voltaje o fuerza electromotriz nada más ese sería la idea ya entonces ese sería en el caso de una barra pero la barra tiene que moverse la barra no puede estar quieta porque si la barra se queda quieta ya este poco se apaga de acuerdo no habría diferencia de potencial en los extremos la barra tiene que estar en movimiento chicos si no no pasa nada no va a pasar nada ya así que vamos a la formulita anda propa esta fórmula y si hay fórmula para calcular ese voltaje inducido y ese voltaje muchachos se va a calcular ya se va a calcular de la siguiente manera ya ahí está en este caso se cumple que el voltaje en los extremos de la barra conductora ese voltaje va a ser igual al producto de L ya L donde L es la longitud de la barra multiplicado por lo que es P la inducción magnética que hay en esa zona multiplicado por V que es la rapidez por eso tiene que haber una rapidez si no hubiera una rapidez si no hay velocidad por las curas no va a haber voltaje tiene que haber un voltaje y a todo esto multiplicado por el seno el ángulo que en su generalidad chicos mayormente los problemas va a ser 90 grados ya normalmente los problemas van a ser 90 grados pero esto de acá sería la forma de cómo tú trabajarías a la fuerza electromotriz inducida en los extremos de esa barrita ya esa sería la forma entonces para lo que es tu problema número número 5 si mal no me equivoco ya para lo que es tu problema número 5 pues eso es lo que van a aplicar ustedes ya mira en el problema 5 que tienes de dato uy tienes como michi de cosas de dato mira por ejemplo ya por ejemplo chicos ustedes tienen por ahí a la longitud de la barra también tienes a la inducción magnética y también tienes a la rapidez o velocidad de esa barrita por lo tanto con eso puedes calcular la fuerza electromotriz nada más lo voy a poner de todas maneras en la pizarra para que se pueda ver pero esa es la idea nada más hay más gáname gáname vamos por este lado problema número 5 ya en el problema número 5 entonces tomarías así no sería fuerza electromotriz que el problema te está pidiendo la longitud de la barra que sería el 0,3 0,3 profesor claro pero veas que es 30 centímetros el campo el campo magnético ya el campo magnético que es el dato del problema eso ya solamente hace reemplazar acá te ayudo acá dice que es 40 centímetros por segundo ya 40 centímetros por segundo bueno 40 centímetros es 0,4 30 centímetros 0,3 40 centímetros sería 0,4 0,4 metros por segundo ahora sí y creo que dice perpendicularmente a ver chica chica no es así se me pasó por alto creo que te dice perpendicularmente fíjate que chica Samuel creo que te dicen perpendicularmente chica chica si te dicen que es perpendicularmente ya fue porque ahí el ángulo ya sería con 90 grados 90 claro sí dice perpendicularmente ¿no? ah ya pues de hecho que sí por lo tanto si te dicen que es perpendicular sería 90 grados y todos ustedes acá saben cuánto viene a ser en este caso pues el 100 de 90 y esa sería la idea prácticamente en el problema número en el problema número 5 en el caso de lo que es el problema número 6 es lo mismo sí por favor ya y en el caso de lo que es el problema número 6 también es lo mismo porque te muestran una barra moviéndose dentro de lo que es un campo magnético ¿no? varía conductora conforma de la U ¿de acuerdo? ya y fíjate el tercer renglón te dan la rapidez la velocidad en el problema número 6 te dan la rapidez en el tercer renglón también te dan el campo magnético que es de 0.8 Tesla ¿no es cierto? y pide y bueno en el dibujito también está la longitud así que en ese problema ¿de acuerdo? ya aplicas la misma ecuación este es en los extremos no se olviden la longitud 2 metros está chicos ya está en el en el gráfico la longitud de la barra la inducción magnética también está todo el problema 0.8 creo la velocidad es 2 metros por segundo y profesor pero no me dan el ángulo por ahí mentira si te dan el ángulo ¿no ves que hace rato te dije que cuando te dan un dibujito así 90 exacto esa seguridad me encanta muy bien sería en este caso 90 grados y ahí se tiene que tomar el ángulo de 90 grados entonces cuando ustedes reemplacen por acá le va a salir el voltaje en los extremos longitud de la barra 2 metros ahí vamos a ponerlo azul ya sería 2 metritos la inducción magnética ya la inducción magnética en este caso por dato de problema sí sí ahí nomás es cuestión de reemplazar ya la inducción magnética te va a salir ahí ya a 20 centímetros disculpa ya sería en este caso la velocidad 2 metros por segundo este es 20 centímetros 0,2 20 centímetros ya acá vas a colocar el campo magnético la rapidez sería en este caso 2 metros por segundo y por acá sería el seno de 90 grados perpendicular 90 ahí está entonces te va a salir ahí el voltaje inducido el voltaje en los extremos de la barra profesor pero en el problema no me piden el voltaje me piden la intensidad ah bueno ya lo que pasa es que a esto que es el voltaje esto que te va a salir por acá que es el voltaje le tienes que aplicar la ley de Ohm ¿recuerdan ustedes la ley de Ohm muchachos? claro ¿cómo te vas a olvidar la ley de Ohm? bueno en este caso la ley de la ley de Ohm dice que ese voltaje ese voltaje ese voltaje en los extremos va a ser igual a intensidad por resistencia ¿recuerdan intensidad por resistencia? o sea obviamente ya obviamente ya este voltaje va a ser intensidad por resistencia por la ley de Ohm y eso va a ser igual a todo este producto y bueno creo que ya ustedes lo han resuelto ya 5 yo pongo 32 ¿no? a ver creo me parece que esa resistencia es dato de problema me parece que esa resistencia es dato de problema y si es dato de problema hay que reemplazarlo y ya salió y eso sería prácticamente todo a lo voy a chequear ya este no lo había visto depende te pedían para el Wilson vamos a verlo ya con respecto a este problema si la resistencia con respecto a ese problema la resistencia es dato en el dibujito está es 2 oh perdón 5 ohmios 5 ohmios así que muchachos de ahí ya ustedes sacarían la respuesta pues en ese sentido ¿no? ahí está y bueno de hecho que te va a salir ahí besito me dicen que salen por ahí ya bueno cuestión obviamente de operarlo ¿no? la resistencia es 5 ohmios y esa sería la resolución ya lo mismo va a pasar en el problema número 7 aunque el problema 7 sí lo mismo es el problema 7 idéntico ya la misma idea ya es idéntica a la situación ya en este caso esa sería la forma en el caso del problema 8 te piden la fuerza electromotriz inducida en la bobina ¿no? te piden la fuerza electromotriz inducida 10 espiras apretadas bueno ahí está para lo que es el caso del problema 8 muchachos ya es aplicar esto de acá ya esto es el caso general en el problema 8 el problema dice que son 10 espiras ya aquí acá le pondría 10 espiras en el problema 8 en el problema 8 acá le pondría 10 espiras número de espiras luego te dicen que el flujo luego te dicen que el flujo es perpendicular recuerden en la notica 1 dijimos que cuando el flujo es perpendicular es porque acá ya se usa el va 90 grados bueno ya se usa el va ya no va para hallar el flujo ya no se usa el va se usa el va entonces ahí en el problema 8 salías al va total te dan esto y luego te dan esto te dan el área el tiempo también te lo van a dar así que ya en este problema 8 no ya para culminar chicos en el caso de lo que es el problema 8 si la fuerza electromotriz va a ser igual y aplican esto va sobre el intervalo de tiempo y por el número de espiras ya en este sentido esto va a aplicar en el problema 8 y esa sería la resolución de este problema ya muy bien muchachos ya ahí está entonces esta va a ser la manera de como nosotros nos vamos a trabajar todo este tipo de situación bueno muchachos entonces esto ya es bastante importante y obviamente hay que seguir repasando y no se olviden que si tienen alguna consulta que hacer me pasan la voz ya puedes tomarle captura y bueno chicos hasta aquí nos vamos a quedar pero no nos vamos a despedir sin antes mencionar algo que es muy importante ahorita pues el contexto político del país está bien movido ¿no es cierto? ya ya le he mencionado cuando te pidan en este caso la fuerza el valor de la fuerza electromotriz amiga así lo tomarías bueno estaba mencionando de que básicamente muchachos ahorita el contexto político del país está un poco fregado y eso hay muchas responsabilidades en realidad ¿no? una de las principales responsabilidades es pues la gente que corrupte la corrupción que está ahí arriba y no quiere soltar la mamadera pero también en parte también es parte culpa de la generación anterior las generaciones anteriores ¿no? que lamentablemente no han validado nunca su importancia de su voto votaban por votar tengo que votar porque pucha no si no pago multa por eso voto y voto por cualquiera y ahí empezaron a malograr todo lo que hagamos tiene consecuencias incluso lo que dejemos de hacer lo que no hagamos también tiene sus consecuencias chicos tienen que tener en cuenta eso así que aprendan de los errores de la gente antigua de nuestros antecesores ya y mira cómo desencadenan este tipo de cosas hay que tener en cuenta eso lo más importante ya es que estudien que siempre sean observadores de lo que ocurre y no solamente observadores sino también de acción ¿no? si yo pues en este caso les digo eso es porque bueno ¿no? estas cosas son graves y de repente se van a agravar un poco más ojalá que no pero hay que tener en cuenta eso chicos ¿de acuerdo? ya no no dejar de lado nunca nuestra nuestra idea yo sé que de repente a muchos no les gusta la política y todo eso créeme que a mí tampoco pero es necesario tener una postura política ¿de acuerdo? ya es necesario tener una idea política para no cometer los errores de nuestros antecesores que si bien es cierto la malograron pero bueno hay que aprender esos errores chicos ya hasta aquí cuídense mucho repasen recuerdo ya estudien ya y chicos ya lo mejor para esta semana con ustedes y para todos la gente pues del Perú ¿no? que es muy importante tenerlo en cuenta ya cuídense un montón de verdad chicos gracias por su atención el día de hoy ya